Tu tu tatu vei, pa 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 Cada mañana Despierto y me sugiere el día que yo vaya a tu cama Que busque tu mano traviesa y me quede a tu lado Para ver que juego inventamos Cada mañana Escucho el amor en tu voz y tus palabras me calman Agitas todas mis emociones, conectamos el alma Tú y yo, felices estamos Como me gusta mirar por la ventana y esperar Cada día feliz tu llegar Sentir los abrazos que siempre me das Cuantas historias que contar Mi alma te va a acompañar No importa que no sepa hablar Solo se ladrar Cada mañana Despierto y me sugiere el día que me quede en tu cama Brindarte ese amor completo, cobijado a tu lado Con la paz que a diario encontramos Con la paz que a diario encontramos Cada mañana Disfruto el timbre de tu voz y tus caricias me calman Sorprendes todas mis emociones No quiero que te vayas Soy inquieto Soy inquieto y así tú me amas Como me gusta mirar Por la ventana y esperar Cada tarde feliz tu llegar Sentir los abrazos que siempre me das Cuantas historias que contar Mi alma te va a acompañar Mi alma te va a acompañar No importa que no sepa hablar Solo se ladrar Como me gusta mirar Por la ventana y esperar Cada noche feliz tu llegar Sentir los abrazos que me hacen saltar Tantas historias por contar Mi alma te va a acompañar Te quiero y yo te lo diré Con un guau guau Con un guau guau A final lugar Sobre la ventana y esperar Tu quedas fuera ити Gracias.